Propulsity es la plataforma de innovación de WRI México para lograr ciudades más sustentables. En 2019, identificamos y aceleramos cuatro startups que abordan el reto de la movilidad. BUSI es una de ellas. Hace un par de años yo llegué a la Ciudad de México y veía que era solamente una, máximo dos personas compartiendo el automóvil. Dije, hola, ¿por qué no podemos hacer algo al respecto? Hola, soy Ricardo Martínez, soy director de BUSI. BUSI ofrece rutas en vehículos de 14 a 20 pasajeros que puedes solicitar desde tu teléfono móvil. Las camionetas de BUSI cuentan con Wi-Fi y conexión USB para que conectes tu laptop por si deseas trabajar en el trayecto a tu casa u oficina. El elemento verdaderamente disruptor de esto, en primera, es el servicio. La gente habla muy bien de nuestro servicio, nos dicen, oye, muchas gracias porque antes yo llegaba un poco malhumorado hasta mi casa o a mi trabajo y hoy en día puedo jugar con mis hijos, no llego estresado, puedo hacer otras actividades de mejor forma. BUSI no solo beneficia a los usuarios. Los empresarios del transporte que se suman a la plataforma tienen más control del pasaje, conocen el estatus de cada trayecto y llevan el kilometraje de sus unidades. La tecnología que hemos generado es muy robusta, podemos hacerlo replicable en cualquier ciudad. Estamos en Monterrey y al día de hoy ya contamos con 54 rutas a lo largo de la Ciudad de México y próximamente estaremos en algunas otras ciudades del país. Por cada BUSI estamos quitando entre 9 a 11 vehículos de la vía pública. En BUSI agradecemos muchísimo todo lo que ha hecho Propulsity y WRI. Nos ha ayudado mucho en la parte técnica a entender qué es lo que necesitamos hacer para realmente quitar automóviles de las vías públicas y cómo vemos BUSI a lo largo de los próximos 5 años. Nos vemos como los líderes de movilidad en América Latina resolviendo este problema no solamente en la Ciudad de México sino en todas las otras ciudades de América Latina que tienen el mismo problema. Te invitamos a conocer Propulsity y a las startups que este 2019 están en nuestro programa de aceleración.